A los escuches de Pichoya, un grito mexicano, de toda gente de Tecquipla, y dice... ¡Sobreros arriba! ¡Sobreros arriba! ¡Sobreros arriba! ¡Sobreros arriba! ¡Sobreros arriba! A los escuches de Pichoya, un grito mexicano, de todos los que están bailando... ¡No está bailando! ¡No está bailando! ¡Si arriba Tecquipla! Donиaco Martínez ¡Arriba Chupi! A ver compadres, vamos a ver aquí abajo, a ver que nos mueve hincha y crean en Chiquihuate A ver, queremos a la mujer ahí enfrente Que nos enseñe cómo se bate el gusano aquí, te que esquipan A ver mujeres, y cómo se bate el gusano, y cómo se bate el gusano Y cómo se bate el gusano, y cómo se bate el gusano Y cómo se bate el gusano A ver una chica ahí enfrente Que nos enseñe cómo se bate el gusano A ver mujeres, 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 mujeres Sois mujeres, a ver a un caballero que nos enseñe Cómo se bata el gusano, cómo se bata el gusano, cómo se bata el gusano A ver don Herakio, don Herakio nos va a enseñar ahí cómo se bata el gusano Abajo, don Herakio, abajo, abajo, abajo Ruy cómo se bata el gusano, ruy cómo se bata el gusano El gusano se fantasi, se fantasi, se fantasi Más retores, más retores, más retores, más retores Para el gusano muere, para el gusano muere, para el gusano muere Y el aplauso de la piel A ver este pinche grito, vengan a sugerir Resumir los caballeros Es el pinche grito los que están tomando ¡Oh! 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 Baila Baila La hojita se va a cantar, se prende el palo de la negra Hay una hojita bonita, la hojita se la lleva Se le marchina y se marchina, se prende el palo de la negra Hay una hojita bonita, la hojita se la lleva Se le marchina y se marchina Ahí levanten la mano los solderos Y se llama el soldero Soy una leña soltero y no me quedé de nada Porque agarro lo que quiero, solterillas y casadas Soy una leña soltero y no me quedé de nada Porque agarro lo que quiero, solterillas y casadas Me paso llegando al andar, me ponen con el vecino Y me ponen con el vecino, que no se ve en la esquina Me paso llegando al andar, me ponen con el vecino Y me ponen con el vecino, que no se ve en la esquina Todo lo que habita, no es un vecino Quiero usar otro rato Todo lo que habita, no es un vecino Quiero usar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Solteros, solterillos, así me quedaré ¡Eh! 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 A ver los que están bailando todos levantando las manos Manos, manos arriba, manos, manos arriba Manos, manos arriba, manos, manos arriba Y los que les cruzaron el grito de las solteras A ver los hombres solteros Los que no se quieren casar No se quieren casar ¡Eso! ¡A ver los ordineables! Y los maricones ¿A ver dónde estamos? ¡Marí, marí! ¡A huevo! ¡Ahí loca, aquí estamos! ¡Eso pinche grito! ¡Sobreros arriba! Soy un alegre soltero y no me lleve de nada porque hago lo que quiero, solterizas casadas, me paso del lado al lado, el conejo del vecino, que no sale en la esquina Me paso de lado a lado, los conejos de hermesina Me encuentro un recasado, que no se ve en la esquina No, 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 ahorita no es una ubicación Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, no, ahorita no es una ubicación Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaría yo 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 A ver levanten la mano quien se quiere quedar soltero Soltero, 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 soltero A ver levanten la mano los que les pega la vieja No les pega va, eso, nomas cumple órdenes Hey, 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 hey No quiero escuchar lo que chulo chicos Me toco, me subí en un barco vale Pues escuche la olla A ver si eres chifrando, chifrando A ver, con las manos arriba, con las manos arriba Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muevelo, 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 muevelo suavecito Agacha ahí, agacha ahí, agacha ahí ¡Ese pinche grito! 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 ¡Ese pinche grito!